Se reinicia el fútbol local, Giovanni, estamos de nuevo en las canchas y hoy Cristal recibe Spor Rosario con harto calor y yo estoy esperando que vuelva el frío y ah, esto es insoportable, eso vamos a preguntar hoy, yo estoy esperando que... ¿Qué está esperando usted? Sépalo en la previa, para fútbol, en América. Hay muchas cosas que no esperan, en realidad, una de ellas es que ellos se den un beso en nuestra cámara, por ejemplo, ¿no? ¿Oye, es tu novio todavía? Sí, es mi novio. Ah, ya es tu novio, ya, porque veíamos que no, todavía como que había ahí abracitos, agarraditas de mano, pero no hay el beso ese que todo el mundo está esperando. Usted que tiene un mes de novios, pero ¿cuántos se conocen? Dos años. Después de dos años, ¿tú has esperado que te diga sí? Sí, después de... Ha sido una batalla dura. Sí, bueno, que la silla lo consiga. Un besito a la cámara para que... Yo estoy esperando que se vaya este calor ya. ¿Qué estás esperando tú? Ya me dio un beso. No tienes enamorado, pues, digamos, puedes decir, yo estoy esperando que... ¿Qué estás esperando tú? Ah, estoy esperando que llegue un sapo, porque príncipes se creen todos. Tengo a uno que tiene, digamos, que tiene cara de sapo, mira, por ejemplo, ven. Ven, papi, ven, ven. Ah, tú eres como, digamos, el hijo no reconocido de Wolverine. Así es, así es. ¿A qué te gusta Wolverine? Soy fanático. Ah, eres fanático de Wolverine. Sí, me gusta. ¿Yo estoy esperando qué? Yo estoy esperando parecerme a Wolverine. Ah, ok, parecerme a Wolverine. Y estás en camino ya, papi. Sí, sí, sí. Sí, ya estoy. Falta tú, a ver, las garritas. Te he visto en otros programas, de verdad, y yo estoy esperando que bailes, guachiturro. De verdad, guachiturro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!